Bueno gente, sean bienvenidos a, GS responde tus dudas sobre juegos de peleas, parte 12. Para entender mejor los comandos que deben apretar, vamos a hacerlo más familiar, y les quedaría así, tanto como para los juegos de la Neo Geo, como los demás que aparecerán. Entonces, manos a la obra. Captain Wolf, pide por combos de Spider-Man en Marvel Super Heroes. Aquí van. Spider-Man en Marvel Super Heroes. Spider-Man en Marvel Super Heroes. Pinsmaw Chukela, pregunta por combos de CAED de The Last Blade 2. Aquí te los dejo, y yo te recomiendo que uses el modo Power. ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy seguro si es posible recuperarse en el aire para zafar de algunos combos, ya que me faltan manos para manejar al Player 2, XD. Tampoco existen atajos para realizar los super, deberás hacerlos como son, y muy rápido. Troper 576, pregunta cómo superar el desafío número 21 del Normal Challenge del COF 2002 Unlimited Match. Aquí te dejo una forma muy fácil, solo repítela, solo repítela tal y como la ves. Aldrich Santiago, pregunta por combo, pues, aquí te dejo tu petición. Pues, aquí te dejo tu petición. ¡Gracias! Agustín Flores San Juan pide combos de Pepe Rodríguez de Rage of the Dragons. Acaban los combos. Agustín Flores San Juan. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo, espero que les haya servido el tutorial, ya saben, practiquen, practiquen, y practiquen. Quiero agradecer a los usuarios que participaron. Bueno gente, episodio 12, llegamos al final de la primer temporada de GS Responde Tus Dudas sobre Juegos de Peleas, por ahora quisiera descansar un poco, ya que lo único que estaba haciendo era esto. Más adelante continuaré con proyectos como análisis y críticas, y después de un tiempo quizás regrese con la segunda temporada. Aún así, yo seguiré respondiendo sus dudas en los comentarios si así lo desean. Saludos, y nos estamos viendo.